hallar toda esta expresión ¿Dónde está la novedad del problema, profe? Al cubo Aquí, al logaritmo a la función logarítmica al cubo Acá Este es al cubo Logaritmo neperiano, profe Guau, ¿Qué es esto? Magia, locura No Vamos a ver Para todo Mira, amigo Cuando yo digo logaritmo de n de a en base b no es igual a decir logaritmo de a a la n de b ni es igual a decir logaritmo de a de b a la n no es igual Aquí, profesor se hace la ley del sombrerito Esto es n y este es 1 y esto queda 1 sobre n n sobre 1 logaritmo de a en base b Aquí Este es 1 1 sobre n 1 sobre n Logaritmo de a en base b ¿Qué significa esto, profesor? Significa esto Logaritmo de a en base b todo elevado a la n es decir al resultado vas a operar va acá va acá va acá va acá profesor otra cosa para todo logaritmo neperiano de e Esto ¿Por qué se escribe así? Cuando es logaritmo de e en e Esta es e logaritmo neperiano Este simbol logaritmo en base e se escribe así Pero logaritmo de e en base e logaritmo de a en base a logaritmo de x en base x logaritmo de b en base b ese es 1 Entonces sin querer ya dio 1 este valor Muy bien Ahora sí comenzamos Profesor Entonces Ponlo en factores No te olvides Este es logaritmo de 2 en base 5 al cubo por logaritmo de 5 al cuadrado 2 al cuadrado por logaritmo de 5 al cubo de 2 al cubo Esto ya es 1 y acá es logaritmo de 5 al cubo por 5 al cuadrado Profesor algo interesante que yo puedo minimizar Si los exponentes tanto del número y de la base son iguales se anularon ¿Por qué? Ah digo yo para todo Logaritmo de a a la n de b a la n Si yo bajo es n sobre n Logaritmo de a en base b Mira para minimizar si este es n y n se simplifica queda 1 ya no hay Entonces buscando siempre la rapidez mental esto queda logaritmo de 2 en base 5 al cubo y este 2 y 2 se van queda logaritmo de 5 en base 2 3 y 3 se van logaritmo de 5 en base 2 acá profesor 3 medios nada más 3 sobre 2 y logaritmo de a en base a es 1 logaritmo de a en base a es 1 porque a elevado a la 1 es a profesor aquí veo una cosa mire usted acá yo estoy hablando es al cubo y lo voy a poner para que usted se dé cuenta lo siguiente este logaritmo 3 veces en base 5 de 2 en base 5 logaritmo de 2 en base 5 y coloco estos dos logaritmo de 5 en base 2 logaritmo de 5 en base 2 por 3 medios profesor hemos aprendido esto este 2 como se multiplica 2 se va este 2 se va este 5 se va este 5 se va acá acá quedó 1 1 1 y 1 que me quedó como respuesta entonces la respuesta sería 3 medios del logaritmo de 2 en base 5 nada más y esto sería su respuesta ya sabes mi querido amigo eres parte de la solución no del problema de un país que toda la vida se queja adelante tu amigo el ingeniero Dino Sánchez Padilla